Chino, las chamarras, ¿qué pasó? Martita, no le muevas Martita, por favor Aguante tantito, ya nos casi nos vamos, ya casi nos vamos Damos y compañeros, publicidad de Chino, playera, chamarras de arco iris Chamarras y playera de Semioloco, ahí les tenemos Damos y compañeros Coordinamos con ustedes ¿Qué nos dicen señores? Otro Semioloco También en el oriente Con mucho amor De corazón a corazón Dicencio Bloso Pedro Olvera Sensación tropical de Chivo En el millón de los baños Barrio 45 El Pollo El Guajolote El Pío Pío Charalito Y su niña Nancy Dos visitados Olga Sion A.M. Es el Diablo Línea Cía Saldaña San Nicolás Peralta ¿A poco ya llegó? Discoffa y Fueron Ambros Y puro pinche Semioloco Aquí va Sabroso Día Póndice Bailarás Guadurita Día Póndice Bailarás Guadurita Venga con su sabor Oye Martita López Bailarás bolita Bailarás bolita Hermano Romero Organización RT Mi compita TV Te ve como fumas Me invitas Sabroso Vamos dice que se llama Intensidad Vamos dice que se llama Intensidad Sabroso Vamos dice Martita López Esta cumbia la canta Manuel García Están andando bien perico Y en la noche toquito que la campana Ah pinche Juana Miró sus campanazos Sus changazos Intensa la noche Intensa la noche Bueno carnal Que tema eh Una melodía Una melodía Y es la amenaza